Los fichajes de Chivas, Nahuel es un loquillo, el conejo regresa a la máquina, bienvenidos a la resaca futbolera. Como en esta secta boceriana somos una comunidad libre y democrática, me gustaría saber lo que opinas, así que al final del video te dejaré una tarjeta encuesta sobre el futuro de esta sección. ¿Te gustaría verla todos los martes? Bueno, comencemos con el salseo. Durante las últimas semanas Chivas trabaja a marchas forzadas para reforzar el equipo, luego de la espantosa apertura 2017 que tuvieron. El tío Jorge Vergara tiene abierta la cartera lo suficientemente poderosa como para contratar a Choy Corona, pero no tan abierta como para retener a Cota. El hecho de que Chivas saliera temprano del torneo le dio la oportunidad de trabajar en los refuerzos, así que de manera oficial ya está Gael Sandoval de Santos. A fin de cuentas se manejan entre directivas, ellos son los que deciden, obviamente yo estoy encantado aquí, pero las directivas son las que deciden, y ahora si me toca estar en otro equipo, pues bueno, vamos a echarle con todo. Bueno, esperanzador a las palabras de Sandoval, pues técnicamente dice que lo trajeron a fuerzas. Y ahora si me toca estar en otro equipo, pues bueno, vamos a echarle con todo. Pues ya que, caso muy diferente a Chuy, cabezazos locos Corona. No, simplemente se ha escuchado rumores, como bien lo saben ustedes también, por ahí se mencionó mi nombre, y bueno, para mí es un halago, ¿no?, que un técnico como Matías Almeida me haya nombrado como posibilidad, pero por el momento yo estoy enfocado en Cruz Azul, ya veremos qué es lo que pasa ya que termine el torneo, y bueno, sé que son temas también que lo tienen que ver las directivas. Con este cambio, que se daría al retiro de Conejo, se dice se postergaría, pues sana muy fuerte para regresar al equipo de sus amores. Y hasta el mismo equipo, Conejo Gol, Conejo Gol. Bueno, pues estos son algunos de los rumores de jugadores que llegarían a Chivas, Elias Hernández de León, Víctor Guzmán de Pachuca, Luis Cárdenas de Zacatepec, Alejandro Sendejas, también de Zacatepec, y otro que también suena interesante, Raúl Gudiño. Se dice que se iría Lachófis López a Pumas o Pachuca, Ángel Saldiva de Pachuca, Alex Mayorga se iría a Pachuca y Carlos Fierro a Cruz Azul. Dale like y comenta si te gustaría un video exclusivo de rumores, para esta liga del 2018. En noticias no tan importantes está Ángel Reina. ¿Se acuerdan de Ángel Reina? Volvió, en forma de fichas. Playtitos publicó en su cuenta de Twitter un video en el cual aparece bailando al puro estilo del Papu Dance, junto a dos de sus compañeros. ¿Qué es el Papu Dance? ¿En serio quieren saber? Bueno, el baile se viralizó después de que Alejandro Gómez, jugador del Atalanta, mejor conocido como Papu, publicara un video donde aparece bailando de una forma medio rarona. Y pues, ahora sí que varios jugadores están subiendo al mame, que por cierto ya tiene tiempo esto, y apenas está llegando a México. Bueno, en la ciudad de la carne asada se disputó el Clásico Regio. Muchos habían hablado del estado del campo, en el estadio BBVA de Monterrey, y Nahuel Guzmán alimentó la polémica cuando en medio del partido, levantó un pedazo de pasto, así literal, agarró un trozo y lo arrojó. En un terreno de juego que hay que arrancar, que hay que sacar, porque ya perjudica más de lo que ayuda el pasto. Ante los insultos de los hinchas de los rayados, el arquero de la selección argentina se señaló el pecho y se puso a contar las estrías de su escudo. También caminó como un pingüino, como forma de burla. Uy, eso cala, eh. No, no, creo que los de adentro tenemos que dar el ejemplo hacia afuera, así que lo que pasa dentro de la cancha, queda dentro de la cancha. No, nada más. Sí, los árbitros tienen que ser un poquito más rigurosos con la gente que provoca a la afición, ¿no? Entonces los de adentro tenemos que ser mucho más respetuosos con la afición. No, llegar y decirle, tarjeta amarilla y ahora símbralo y con la boca lo pegas. No, no pueden hacer eso. La lengua pegas todo el pasto. Ayer por la noche en Fútbol Picante estuvo Arturo Bricio como invitado y Faitelson como es costumbre, quiso recibir un golpe de protagonismo y preguntó lo que cualquiera esperaría de Faitelson. Y a mi pregunta va dirigida en esta. Arturo Bricio, ¿nosotros podemos meter las manos al fuego por la honestidad del arbitraje en México? Absolutamente. Por los árbitros y por supuesto que meto la mano al fuego por mí. Hemos dicho nosotros directamente que el arbitraje favorece a la América. El arbitraje que protege a la América. El arbitraje sería campeón todos los torneos, hombre. Pero es tu oportunidad. Entonces, yo no vengo aquí a polémicas baratas. No necesito de la culpa a nadie, pero además yo tampoco estoy de acuerdo contigo en que haya habido... Puede haber arbitrajes muy malos, pero esos calificativos que estás empleando me parecen una vez más. Arturo, obviamente... Pero a ver, Arturo, ¿el arbitraje no protege de arbitraje a un equipo como el América? ¿Un equipo grande no lo protege? Por supuesto que no. Una vez más... No es más influyente de la América que el arbitraje. No quieres ganar la ovación barata de los antiamericanistas, hombre, por favor. Deja de meter tizaña, David. No, 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 no. Durante la intervención de Bricio, insistió en el tema de las pruebas físicas, pues los que no hayan superado los exámenes no contarán para la fiesta grande. Lo único que está en las manos del árbitro es la preparación oficial. Eso depende absolutamente de ti. Y ahí sí hemos sido implacables, ¿no? El que no está apto para arbitrar físicamente, pues no arbitra. Y eso le duela a quien le duela y le pueda a quien le duela. Creo que esta nota no le gusta para nada a Chacón. 20 chilangos, pureros. El torneo de apertura de la Liga MX dio a conocer las fechas y los horarios para la disputa de los cuartos de final de la liguilla. Destacando el horario, pues duelos terminarán bastante tarde, en comparación a lo que habitualmente ocurrían otros torneos. Como me da flojera, usaremos la pantalla de fútbol picante. El miércoles arranca la liguilla, con la serie entre Morelia y Toluca en el Nemesio 10 a las 7 y media, mientras que Tigres visitará a León en el Nou Camp a partir de las 9 y media. Para el jueves, Cruz Azul recibirá a la América a las 7 y media, y Monterrey visitará al Atlas a las 9 y media también. El sábado cerrará la serie entre Tigres y León en el Universitario a las 7, mientras que Morelia y Toluca sería a las 9 de la noche en Morelos. El domingo Monterrey contra Atlas se jugaría en el Estadio Rayados a las 7, y el en la América Cruz Azul en el Estadio Azteca se disputará a las 8. Dame tus pronósticos, quien avanza a la siguiente fase y recuerda la votación sobre la resaca futbolera, hagamos de esta una secta voceriana a una comunidad libre y democrática. Déjame tus comentarios aquí abajo, me importa muchísimo tu opinión, dime si te gustaría un video especial de puros rumores, dale like al video, sígueme en Twitter, en Instagram, dale me gusta a la página de Facebook y únete a la secta voceriana, donde llueven momazos, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.